Ya fue a mi gente, John Atwa. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo que están haciendo los medios de comunicación para tratar de ayudar a Joe Biden después de la semana que ha tenido, ¿ok? Y es realmente increíble. Miren, Joe Biden ha tenido una semana que si su intención fuese la viralidad, ha sido una semana muy exitosa para él. Una semana increíblemente viral. Las imágenes de Joe Biden le han dado la vuelta al mundo múltiples veces, ¿ok? Por ejemplo, imágenes como estas, donde se puede ver aquí a Joe Biden disfrutando de la música en un concierto en la Casa Blanca. Obviamente, no sé ustedes, pero yo también disfruto de la música quedándome totalmente congelado. Después tenemos este momento, ¿verdad? Que también se volvió increíblemente viral. Hay una gran cantidad de teorías de lo que supuestamente le estaba pasando a Joe Biden cuando estaba haciendo esto, ¿ok? Y después tenemos probablemente el momento más viral de todos en la cumbre del G7 cuando Joe Biden empieza a deambular, empieza a tratar de hablar con alguien que ni siquiera lo está mirando. Y después George Meloni tiene que venir a básicamente rescatarlo. Ahora, ten en cuenta, todo esto de la última semana, vamos a agregarle uno más, porque en una recolecta de fondos, en un evento junto a Barack Obama y Jimmy Kimmel, el evento había terminado. Esto fue hace un par de días. El evento había terminado. Y pueden ver que Barack Obama tiene que hacer lo mismo que acaba de hacer George Meloni en el otro video. Y lo tiene que hacer aquí para sacarlo de la tarima. Miren, Joe Biden, una vez más, de la misma forma que estaba en el concierto en la Casa Blanca, se queda congelado. Y Barack Obama tiene que decir, ok, Joe, vámonos, le tiene que agarrar la mano. Una vez más, le tiene que agarrar la mano al presidente de los Estados Unidos. Y tiene que básicamente llevarlo escoltado. Vamos, Joe, un pie frente a otro. Así, está bien. Ya casi estamos detrás de la cortina azul. Tu cortina favorita, la que se lleva a todos los eventos donde no está Obama, para ocultar el hecho de que el 99% del espacio del lugar que alquilaron para el evento está disponible. Porque solo hay 15 personas allí, ¿ok? Ahora, miren, los medios de comunicación dicen que esto no está pasando. Miren, hay una palabra que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Gaslighting. Gaslighting es básicamente una forma de manipulación donde una persona te hace creer que estás perdiendo la cordura, que te estás inventando lo que estás diciendo, ¿ok? Esto es una palabra que sale de una película de 1944 de Ingrid Bergman llamada Gaslight, en la que la trama es que el esposo está tratando de hacerle creer a su esposa que ella está perdiendo la cordura. Y la forma en la que lo está haciendo es por medio de apagar las lámparas de gas o bajarles la intensidad. Y después, cuando la esposa le hace comentarios al respecto, él dice, no, pero siempre estaban así. Estás imaginándolo, ¿ok? Los medios de comunicación están tratando de hacer exactamente lo mismo con nosotros. Todos nosotros podemos ver lo que está pasando con Joe Biden. Todos nosotros tenemos ojos. Lo podemos ver, ¿ok? Pero, aparentemente, el que tiene el problema es Donald Trump. MSNBC publica este artículo. No podía mantener un pensamiento claro. Trump cumple 78 años en medio de preocupaciones sobre su actitud mental. Sí, porque las preocupaciones sobre la actitud mental de uno de los candidatos a la presidencia es sobre Trump, supuestamente, según MSNBC. Mira lo que ponen. La campaña de Trump y sus aliados han estado resaltando los aparentes. Los aparentes, aparentes, ¿ok? Entonces, no pueden simplemente decir los errores, no. Los supuestos, los presuntos. Lo podemos ver, lo podemos ver. Esos son solo tres de la última semana. Les puedo mostrar 30 más de la última semana, ¿ok? Pero los aparentes, errores de su rival. No, es que todo eso que acaban de ver es intencional. Joe Biden quería hacer todas esas cosas, ¿ok? Al fin y al cabo, Joe Biden es como un influencer. Él está haciendo lo que sea con tal de ser viral, ¿ok? Eso no está muy lejos de la estrategia demócrata, a ser honestos, ¿ok? Pero bueno. Incluso compartiendo clips manipulados que han sido editados para eliminar su contexto. Ten en cuenta una cosa. Uno de esos clips supuestamente alterados es este. ¿Por qué dicen que es un clip alterado? Porque el New York Post publicó una captura de este video donde básicamente recortaron esta parte, ¿ok? Entonces muestran a Joe Biden separado del grupo, pero no muestran que hay este paracaidista aquí en el suelo. Con el contexto de ver esto y también el otro ángulo que muestra que hay otros paracaidistas por aquí también. Que obviamente tampoco le estaban prestando atención a Joe Biden. Estaban tratando de empacar los paracaídas, ¿ok? Eso no cambia el hecho de que Joe Biden está deambulando y se está distanciando del resto del grupo de la G7 en un evento de la G7 donde tienes un fotógrafo enfrente que está a punto de tomar una foto. Entonces, si tú eres el presidente de los Estados Unidos, ¿qué haces caminando ahí deambulando cuando sabes que todos estos eventos, y lo sabes porque eres un político desde antes de haber nacido? Joe Biden ha estado en la política desde hace más tiempo que la vida de mi seguidor promedio. Muchísimo más, en realidad. Y miren, yo no tengo exactamente la audiencia más joven del mundo. Al cual iba despotrecando a su audiencia y así espera que seamos miembros del canal. Entonces, miren, una persona como él sabe exactamente bien cómo funcionan estas cosas. Entonces, el que él empiece a caminar y a distanciarse y George Amelon y tenga que venir y agarrarlo en la mano y traerlo de vuelta, sigue siendo igual de mal. No hay ningún contexto extra que le puedan poner para cambiar eso y podemos ver. Pero el artículo continúa y dice, sin embargo, el propio estado mental de Trump está recibiendo renovada atención y cierta aprensión. ¿Renovada atención de quiénes? Ah, de los de MSNBC, de los que quieren que Joe Biden gane, ¿verdad? De esos. Según el presentador de CNBC, Andrew Ross, varios directores ejecutivos, escuchen esto. Varios directores ejecutivos que se reunieron con Trump en una mesa redonda empresarial el jueves, abandonaron la reunión preocupados por su estado cognitivo. Hablé con varios directores ejecutivos que yo diría que entraron a la reunión como partidarios de Trump, pensando que podrían estar inclinándose en esa dirección. Quienes dijeron que estaban notablemente vagando. No podía mantener un pensamiento claro que todo había terminado, que el mapa había terminado. Ahora, lo que sí les puedo decir, por fuera de los comentarios de un periodista de CNBC con respecto a las supuestas declaraciones de algunos supuestos directores ejecutivos, que supuestamente también eran antes de entrar a esa reunión aliados de Trump, porque la reunión les hizo preocuparse tanto, que tuvieron que cambiar de parecer, me resulta que yo hice un video hace un par de días hablando sobre Chamath Palihapá... Este nombre, este nombre. Chamath Palihapitilla. Chamath Palihapitilla, ¿ok? Entonces, yo hice un video hablando sobre él y cómo él había dicho exactamente lo contrario a lo que acaba de decir este periodista de CNBC. Y este es una persona que pasó casi una década haciendo donaciones al Partido Demócrata. Más de un millón de dólares en total le donó al Partido Demócrata. Así que no es un gran partidario de Trump de siempre, sino una persona que dijo que después de conocer a Donald Trump en persona, su opinión cambió drásticamente porque Donald Trump no es nada como lo pintan los medios de comunicación, precisamente como MCNBC y CNBC, ¿ok? Pero, miren, al fin y al cabo, como dije, todos nosotros tenemos ojos, todos nosotros podemos ver y escuchar. Así es, pero, ¿verdad? Capaz digo eso y después de pensar, Coaviva, estás haciendo comentarios, estás despotricando a las personas que tienen esto y lo otro. Pero, miren, quiero mostrarles unos videos de Joe Biden en el 2016 durante el Comité Demócrata Nacional, después Donald Trump en el 2016 durante el Comité Republicano Nacional, y después les voy a mostrar algunos fragmentos de los discursos más recientes de ambos, de Joe Biden y de Donald Trump. ¿Les parece? Porque al fin y al cabo, esa es la forma más fácil de poder ver si realmente Joe Biden está igual que siempre y que Donald Trump es en realidad la persona que está deteriorándose rápidamente. Así que vamos a observar a Joe Biden en el 2016. Hay subtítulos en pantalla. Nunca, nunca, nunca ha sido una buena votación para votar contra la América. Tenemos la fuerza de lucha más en el mundo. No solo... No solo... No solo... No solo tenemos la mayor economía del mundo, tenemos la mayor economía del mundo. Tenemos la mayor economía del mundo. Tenemos los trabajadores más productivos del mundo. Y dado una buena oportunidad, dado una buena oportunidad, los americanos nunca, 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 nunca dejaron su país. Nunca. Nunca. Obrinaria. Ok, entonces, eso es parte del discurso que dio en el 2016 Joe Biden. Este es el más reciente discurso que pude conseguir que fuese similar a esto. Esto fue hace seis días durante el evento de Juneteenth en Estados Unidos. Observen. alah. Te competitor nos permite que no tenga Chains que nos da un темпер速imiento yñades hel jelly. Tanto nos interesa. Si, bitemos de la prescripción de México. Esa es por eso que labourja la condena de la Miss Oprah Physió a Miss Oprah Lee eventuamente, la gran gl 피부a de la Juneteenth. La verdadera, tiene que tenerla. La manera en diverso de la prescripción atrás del por el mundo. La ohm magnetic que se decía. cuando ella estuvo a mi lado cuando signé la febrera de febrero y le mandé la llave de signo para ayudarle a hacer la febrera de febrero ahora vamos a ver uno de Donald Trump 2016 ok, Donald Trump 2016 ahora el más reciente evento de Donald Trump en un evento de Trending Point este es el final del discurso todo el mundo la libertad de febrero el fuego de la libertad de febrero el fuego de la libertad de febrero Joe Biden el peor presidente de la historia de nuestro país ok, entonces miren en el caso de Joe Biden la diferencia es una que pudiese representar 50 años ok, entre el 2016 y la actualidad pudiesen haber 50 años de diferencia la forma en la que Joe Biden estaba hablando la energía que tenía el vigor la vitalidad en el caso de Donald Trump que una vez más como dice Jill Biden Jill Biden ha estado haciendo una gira mediática para tratar de decir mi esposo él no es una persona que tiene un detrimento de su edad sino que él es una persona a la cual la edad es un beneficio porque eso significa que él es sabio sabio como las tortugas ¿verdad? entonces resulta que ella dice que Donald Trump y Joe Biden tienen prácticamente la misma edad lo igual es cierto Donald Trump tiene 78 Joe Biden tiene 81 prácticamente la misma edad pero es justamente por eso que lo que está pasando aquí no es solo algo relacionado a la edad porque de ser ese el caso estaríamos viendo lo mismo de parte de Donald Trump mientras que miren los dos discursos que les acabo de mostrar y cualquiera los otros discursos porque a diferencia de Joe Biden Donald Trump hace 50 discursos a la semana me fue bastante difícil encontrar un discurso de Joe Biden he hecho hasta donde he podido encontrar cuatro en los últimos en las últimas dos o tres semanas uno fue un discurso en el que estaba junto a Zelensky otro fue un discurso en el que estaba hablando con respecto al tema del control de armas no puse ese porque después personas dirían no Acuaviva pero pusiste uno en el que intencionalmente Joe Biden estaba hablando de una forma muy pasiva muy bajita porque era un tema tan importante y es por eso que él tenía el tono que tenía entonces puse la de Juneteenth ustedes pueden ver los discursos pueden ver las entrevistas pueden ver el comportamiento de Biden y lo pueden comparar con Donald Trump donde los dos discursos que les mostré el del 2016 y el de hace un par de días pudiesen haber sido en el mismo año pudiese haber sido el año pasado Donald Trump hablando y no en el 2016 pero aparentemente según los medios de comunicación la diferencia está aquí en que Donald Trump es la persona que no tiene la aptitud para poder ser presidente y miren esto al fin y al cabo recuerden es la receta de los izquierdistas es la receta de los demócratas y la receta siempre es cualquier cosa de la que te acusen ellos están haciendo cualquier cosa que dicen que tú pretendes hacer ellos pretenden hacer y cualquier cosa que dicen que es la razón por la que nadie debería confiar en ti o nadie debería apoyarte a ti es exactamente la razón por la que no lo debería hacer nadie para los candidatos que ellos representan y pues esto es solo el más reciente ejemplo de ello en fin déjenme ustedes saber si ustedes creen que Joe Biden está igual de fresco que siempre y esto es simplemente parte de la trama de los ultramaga para afectar al querido líder Biden con eso termino el video hasta la próxima paso